Lo encontramos anoche en un evento y nos confesó que podía casarse con la madre de su hijo, Amistad. Reconocidos personajes de la farándula limeña estuvieron en la premier del Gato con Botas, donde Joselito Carrera fue una de las sorpresas de la tarde, pues asistió acompañado de su familia, revelando que podría contraer matrimonio con la madre de su hijo. Sí, con Tatiana, estoy con mi sobrino y con mi hijo. Debemos ser felices, además en familia. Siempre hemos salido en familia, solo que ustedes han estado pendientes de otras cosas. Siempre, yo, siempre en lo que se ha podido, hemos salido todo el tiempo. El matrimonio siempre va a estar presente, es lo que toda pareja, toda familia quiere. Por otro lado, Giselle Collao ya comenzó las grabaciones de la miniserie sobre la vida de la cantante Marisol, La Faraona. Estoy grabando ahorita la serie que está haciendo Efraín, de Marisol, La Faraona. Sí, soy la mejor amiga de Marisol, cuando ya está grande. El evento no solo sirvió para reencuentros familiares, sino también para el reencuentro entre los personajes de Al Fondo y Sitio, Lucho y Jaimito. ¿Cómo la reconciliaste? Acá está mi hijo, mi hijo. ¿Todo el gato se reconciliaron? Todavía falta, todavía falta, todavía falta reconciliación con los hijos. Ahora es todo. Gracias.